En la mañana de hoy han presentado los modelos de boleta que van a ser exhibidos ahora a partir de las 12 horas para que los pueda ver el público y los puedan ver los candidatos de todos los partidos. Bueno, de hecho algunos ya las han visto. Y bueno, objetar si tuvieran algo para objetar. Y después a las 6 y media de la tarde sería la oficialización de las boletas en el caso de que no haya objeción. Bien, en este tiempo ustedes tienen que hacer algunas observaciones, tienen tiempo justamente para ver si hay que cambiar algo y demás, ¿no? Sí, hemos analizado a simple vista si se cumplen con los requisitos. En algunos casos puntuales no hemos revisado la lista para ver si hay errores de tipeo en los nombres y eso que lo vamos a hacer seguidamente. Y bueno, en cuanto a una boleta en particular, que se les ha objetado el papel porque no es el, digamos, es un prototipo impreso en un papel de uso común de impresora, digamos, y no el papel requerido que es el de diario, pero tiene que ver con que ese partido imprime las boletas en Córdoba y bueno, no la tienen en el papel original que va a ser impreso, que es en el papel de diario. Pero bueno, también un poquito de diferencia en la medida de la boleta, es un poquitito más chica que la van a llevar a la medida que tiene que ser. Y puede haber alguna diferencia, que eso lo hemos dejado a criterio del partido, con el tema del color usado, que se parece al de la otra boleta, pero que no hay ninguna condición por parte de la Junta respecto de los colores utilizados. O sea que si ellos decidieran para diferenciarse cambiar el color, no modificaría nada para la Junta Electoral. ¿No es blanco y negro? ¿Este año se puede elegir el color, no? En el escudo, en el logo. Hay algunos requisitos puntuales que sí deben ir en color negro, que es el listado de candidatos, el número de lista y el nombre del partido. Después, en lo demás pueden usar color, puede ser en los logos, en las fotos o en las líneas que han utilizado. Bien. ¿Cómo sigue el cronograma electoral de ahora en más, teniendo en cuenta que faltan algo así como unos 10 días? Sí. Lo próximo que haremos, bueno, después de oficializar boletas, es recibir los votos, que se les han pedido un fajo de 50 boletas por urna para poder abrir la mesa con esa cantidad de boletas por partido, que la deberán presentar el viernes próximo. Porque el día sábado nosotros haremos toda la parte de armado de urnas y, bueno, ya digamos que para que el domingo estén a primera hora en las escuelas. Entonces, el día viernes hemos puesto como límite para que presenten los fajos con 50 boletas por urna, más una boletita para oficializar, que es la que va en sobre para la autoridad de mesa, firmada por los miembros de la Junta, para reconocerla como boleto oficial, digamos. Y, bueno, después el día jueves de la semana próxima deben presentar el listado de fiscales partidarios identificados con nombre y número de documento para que nosotros podamos chequear que son electores del circuito. Bien. Genial. ¿No sé si hay algo para destacar, para agregar? No, en principio hasta ahora viene todo bien, así que después se va a dar a conocer la semana que viene, porque no queremos dar tanta información ahora, sino más bien próximo a la fecha de elecciones, que tiene que ver con algunas resoluciones que ha tomado la Junta Electoral con respecto a los extranjeros, dónde votan, las personas con discapacidad, si pueden ser o no acompañados al cuarto oscuro, el uso del teléfono celular, o sea, cuestiones que tienen que ver con el propio acto electoral, entonces que los vamos a difundir la semana que viene. Muchas gracias. De nada.